Las peticiones de tus hijos en la tierra, señor. Comenzamos a trabajar para este pueblo que nos espera. Julio Clemente, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señor Bob. Buen provecho a todos. Aquí está todo este equipo de la Tele Realidad, tu show del mediodía a través de Colorvisión y Televisión Dominicana. Como siempre, dando información de actualidad, lo que necesita el público estar informado en este momento, lo tenemos nosotros para ti. Iba a decir, atención, banda, pero ya la banda se reintegrará pronto. Te la debo, la banda. Si Dios quiere. Sin embargo, atención vos. Atención, con gusto. Se están dando datos. Todo el fin de semana ofreciendo números que van y vienen. Y no precisamente una lotería. En el día de hoy, mucha efervescencia de un lado, algarabía. Del otro lado. Y del otro lado, el consabido reclamo, con derecho o sin él. Pero esa es la democracia para establecer el balance. Solo decimos que una cosa es con guitarra y otra cosa es con guira. Y otra con tambora y otra con tambora y otra muy diferente, con acordeón. Mientras tanto, siguen aumentando los infectados del COVID-19. Continúa la pandemia en su círculo galopante en República Dominicana. Y vamos a ver qué nos tiene nuestro compañero Ruquín Pimentel en este momento. 50 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Gracias, Julio Clemente. Y es que durante el fin de semana nosotros nos dimos a la tarea de seguir los números que emite el ministro de Salud en su rueda de prensa. En el día de hoy, con este boletín del 22 de junio, tenemos 693 casos nuevos. Tenemos lamentablemente 669 personas fallecidas y tenemos recuperadas 15,338 personas. Se han realizado hasta ahora 128,775 pruebas. Ha subido enormemente la cantidad de pruebas que se están observando para los resultados que se están dando. Hay personas que alegan que el aumento en los casos que hemos visto en estos días, pues se refiere a que se están realizando más pruebas. En el día de ayer fue un día histórico, 899 positivos, anunciaba el Ministerio de Salud. Y también aclaraba que emitía una especie de orden o una especie de declaración donde es punible. Punible es la palabra correcta, abogado. Correcto, honorable. Sí, donde es punible usted no estar con mascarilla en la calle desde 1 hasta 10 salarios. Se le podrán imponer de multa. Muy bien eso. Eso ha sido una resolución que envió el Ministerio de Salud a raíz de que siguen en aumento los casos 899 en el día de hoy, 693 en el día de hoy. Hay que tomar en cuenta lo que dijo, hay que tomar en cuenta lo que había dicho el propio Ministerio de Salud Pública, de que había un retraso por lo menos de tres meses que después corrigió de las tantas correcciones que tuvo que hacer la semana pasada. Digamos que entonces 15 días. Lo que hay que suponer que el número que sale hoy en el boletín es de 15 días atrás, señores, cuando todavía todo estaba normal y no estábamos tan cerca de las elecciones. Ya lo publicaron. No, 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 no. Esa es la proporción, querido. Ojalá que no nos interrumpiéramos comenzando. Yo me escuché, escuché lo que tú dijiste para que tú terminaras. Yo quiero decir, Ruki, que aquí no hay recibo ni institución para poner multa a la cantidad de personas. Pero en los barrios aquí se está bebiendo y se está celebrando el malecón ayer, todo el mundo sabe. Pero yo voy a poner ejemplos que vi ayer tarde. O sea, siempre hablo de lo que está sucediendo en el Mirador Sur, por lo menos en el parque. La cantidad de grupos de gente bebiendo abajo de diferentes matas en el parque Mirador, de a 8, de a 10, de a 15, sin mascarilla. Eso parecía como una fiesta de carnaval. Lo dijimos aquí. Oiga bien, yo duré dos horas, como es mi caminata diaria. Y yo quería inclusive a veces coger el celular, pero yo dije, no lo voy a hacer. Vale la pena esto. Vale la pena. Hoy el Mirador no había una mata ayer tarde donde se pudieran concentrar 8 y ejes que no tuviera un grupo de viento. Dijimos a Abigail desde el principio que nos albergaba el temor de que personalidades de opinión pública estén diciendo que ya hay que dejar abrir todo, abrir todo, abrir todo, cuando aquí está pendiente todavía las elecciones del 5 de julio y probablemente una segunda. La Z sale de control. La Z sale de un programa para eso, la Z sale de un programa para eso porque no es el rerezo. Para terminar la idea, para terminar la idea, para terminar el Eibon, si esto se sale de control diciendo que hay que relajar todo y que ya eso no importa y que eso no importa, pensemos en la segunda vuelta que hay que preservar la democracia en este país. de quién fue la ligereza del gobierno porque yo te escucho querido no vamos a ver encima porque no somos somos educados lo que estoy diciendo que entonces está eso lo que tú dices verdad ahora cuál es la responsabilidad que vamos a establecer quién fue que dijo que aquí vamos a empezar a desescalar tenemos las cifras del propio gobierno con los empresariados el empresariado sale para todos interesante así comenzamos este lunes cargado de energía pero cuánta energía tiene y bom pero cuánta energía tiene crime y hablar los que julio el equipo completo donde está iván que no le veo en breve con nosotros esta es la tele realidad el show del mediodía